Tauro, mis resistentes a los cambios, feliz comienzo de semana. ¿Y cuál es el mensaje que te tiene el tarot para ti? Mira, mi Tauro lindo, en esta semana tienes alianza, hay un complemento así con tu pareja. Una semana bien pasional, como esa de la que a ti te gusta, ¿verdad? De cargada de amor, de emoción, de pasión, de dulzura, de todo como buen venusiano te encanta a ti hacer uso de esa energía. Pues mira, me encanta porque en realidad la necesitaba, porque habías estado como con mucha presión por el trabajo y te venía diciendo desde hacía tiempo ya que necesitabas tus vacaciones, necesitabas relajarte, necesitabas estar de verdad en ese estado de tranquilidad para que te repotenciaras nuevamente y comenzaras con toda esa fuerza que tú siempre tienes. También hay algunos Tauro que para esta semana lo veo como que si se le presentan oportunidades y la dejan pasar, no quieren disfrutar porque están pendientes del trabajo, porque están pendientes de que tienen miedo de que pueda surgir una oportunidad y venga otro y se la quite. La avaricia no es buena, déjenme decirles. Así es que si ustedes quieren, bueno, dejen, si se les presentan la oportunidad de su viaje, del descanso y del placer y ustedes lo dejan pasar, ya esa es responsabilidad de ustedes. Pero la semana está dada para que en realidad se entreguen, hagan uso de toda esa parte amorosa y de toda esa parte que ustedes tienen de pasión y de mucha tolerancia y calma cuando lo quieren para muchas cosas y nada más. Así es que si ahí se las dejo, ahí les dejo esa perla como dicen. Y si la quieren aprovechar, bien. Y el que no, bueno, sigan trabajando. Que total, ustedes nacieron para eso porque a eso les encanta mucho. Veo una semana llena de alegría, de amor, donde mucho cuidado porque en esta semana pueden haber por ahí formación de bebé. Así es que una semana bien cargada en todo lo de esa parte de sentimiento. Mucha sabiduría y como les dije, mucha fertilidad. ¿Ok?